Ingeniería y Mujer Si ellas se deciden por la ingeniería, por la arquitectura, ellas los van a agradecer, sus vidas van a ser unas vidas plenas, llenas de recompensa, muy satisfactorias y también la profesión de ingeniería va a ganar mucho con la apuesta del talento femenino hacia esa profesión. Mujer Mujer Mujer